Música Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas una semana más y la última, antes de Semana Santa a nuestros Mujeres 10. Hoy tenemos nuestro reto, ya sabéis, con GuardiDietista, que ya tenemos aquí a nuestras voluntarias, a ver cómo afrontan la Semana Santa, si han bajado, si están igual, si han subido y qué podemos hacer con ellas de cara a estos días festivos en los que salimos un poquito más, aunque no nos vayamos a lo mejor de viaje, porque no podamos, porque estamos trabajando por lo que sea, pero si es cierto que solemos dar una vueltecita más de la cuenta y a lo mejor tiramos del paquetito de pipa, tiramos del refresquito, ese tipo de cosas que se suelen hacer cuando está uno en la calle, pues de paseo, disfrutando de nuestra Semana Santa o simplemente porque nos vamos por ahí al campo, a donde queramos. También tendremos a Elvia Martínez junto con una podóloga que nos va a acompañar y nos va a preparar también para esos días de Semana Santa y nuestro calzado, nuestros pies, cómo debemos cuidarnos y cómo debemos hacer después de las largas caminatas que muchas de vosotras estoy segura que vais a hacer, pues bien porque seáis de alguna hermandad, porque vayáis de promesa o porque os apetezca salir a caminar esos días, ya sea al campo o ya sea alguna de las profesiones que se van a celebrar en nuestra ciudad, en nuestra Córdoba, como en el resto de la provincia y alguna cosita más que tenemos por ahí preparada. Pero yo quiero afrontar ya este reto, estamos a puerta de primavera, estamos que nos quedan ya tres días, que ya mismo hay que empezar a destaparse, así que vamos a olvidarnos ya de los cuellos vueltos y quiero ver cómo están nuestras voluntarias, Pilar y Gema y ya tenemos aquí a nuestra nutricionista particular, a nuestra Virginia Pino. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias una semana más por estar con nosotros, gracias a Waldo Dietista por enseñarnos, educarnos, alimentarnos bien y digo bien que digo que tenemos por ahí una semanita complicada. Bastante complicada, sí. ¿Por qué? Es verdad lo que he dicho, que se tiramos de esas cositas. El que suele salir a ver el paso de Semana Santa, como bien dices, suele ir acompañado de frutos secos y luego los refrescos y luego se para a comer. Como siempre decimos, en pequeñas cantidades no pasa nada, pero me sospecho que mucha gente se come el paquete entero de pipa. Y lo hace el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Además de que tiene muchísimo aporte calórico, es que le puede sentar mal, no es demasiado digestivo las pipas. Además que luego te pide beber y suele tirar del refresco o de la cerveza en vez de la botella de agua. Y ya si nos cubrimos de gloria con las torrijas de Semana Santa, eso ya es morir por Dios. Sí, pero eso es lo que comentamos la vez anterior, que es bueno que comerla y que comerla y probarla la vamos a probar. Que mejor esperarse el jueves santo para probarla que empezar yo desde antes. Nos esperamos, nos quedamos con las ganas y para el jueves. Bueno, ya tenemos aquí a nuestras voluntarias. Tú como las has visto, ahora les preguntaremos a ellas. Yo las veo muy bien. ¿Sí? Las veo muy bien, sí. ¿Crees que esta semana hemos cumplido? Yo creo que sí. Además, un Gema que la semana anterior estaba más vajilla de ánimo, hoy la veo mucho mejor. Bueno, pues vamos a preguntarle a ella, a ver cómo está. El micrófono lo tiene Pilar. Lo tengo yo. Muy buenas tardes, Pilar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido estas dos semanitas? Buenas tardes, pues bien. Nos hemos portado, la verdad. Nos hemos portado bien. Nos hemos apretado con el ejercicio un poquito más. Y bueno, estos dos o tres días que estuve mala, estos de los fríos aquí, que todavía no nos quitamos de en medio. Estos cambios de temperatura, ¿no? Pero el resto de los días sí que es verdad que fue plantearlo, porque como habíamos dejado atrás un poquito el ejercicio, pues a ponernos las pilas. Hemos retomado el ejercicio. ¿Y en cuanto a la alimentación? Seguimos en la línea, con la misma dieta y los mismos hábitos, y haciendo las cinco comidas y como siempre. ¿Tú eres de salir en Semana Santa? No soy muy Semana Santera, soy más de campo. Ah, bueno. Soy más de parcelita que no sé qué es peor. Ah, de perolitos y de esas cosas, ¿no? Pero vamos, no soy muy Semana Santera de salir, pero bueno, intentaremos. Igual que la Navidad nos portamos, vamos a ver si en la Semana Santa lo hacemos. Pues mira, una recomendación, y creo que Virginia va a estar de acuerdo, en vez de las aceitunas de la parcera, los pepinillos. Que engordan menos, ¿verdad? O zanahorias, o cebollas, etcétera. Zanahorias, ese tipo de cosas. Me da las aceitunas de pepinillos. Es verdad que buscan aceitunas. Ese tipo de cosas que, bueno, te permiten alternar un poco con el resto, pero solo varía porque una cosa es redonda y la otra es larga, porque es que tienen hasta el mismo color, verde y verde. Y los aliños suelen ser similares. Sí, suelen ser similares. Gemma, cuéntanos. Yo vengo más motivada. ¿Sí? Después de ese bachecito que ha pasado. Sí, yo veo que fue un jarro de agua fría y vengo más motivada. Así que... ¿Te ha costado trabajo retomar otra vez, volver? Sí, es que en realidad, al fin y al cabo, nos estábamos acostumbrando. Lo que pasa es que... Te lo salta. Siempre estás a la tentación. ¿Ha hecho ejercicio? Sí, he puesto más y he estado caminando. Caminando. El gimnasio, hemos pasado del gimnasio, ¿no? El gimnasio al final. Es que con el horario del trabajo, esto y lo otro, siempre... Y al final es verdad lo que dice Virginia. Te conviene la mamá muchas veces más. Irte a andar o irte a... Que seguí un hábito de horario de un gimnasio. Así que... Bueno, pues ¿por quién quieres que empecemos? Pues por Pilar, si quieres. Pues Pilar. Pilar, vamos a ver cómo... Cómo ha evolucionado en estas dos semanas. ¿Qué tal le ha ido? Viene monísima ella con su uña a juego. Que lo sepáis. Que es que lo trae todo, todo, todo a juego. Bueno. A ver, a ver. Un momento. Un momento. Venga. Pues ya está. Pues Pilar, teníamos la semana pasada, la semana anterior, 77,5 y se ha quedado en 77,5. Se ha mantenido en 77,5, pero he visto yo ahí alguna peculiaridad. Pero... Que ha bajado medio kilo de grasa. O sea, ha convertido... Parte de la grasa la ha convertido en músculo. Ah, muy bien. Y... Pero debes de notar en el volumen. En el volumen. Es decir, que muchas veces el peso no lo es todo. Muchas veces no. Siempre hemos dicho que el peso no lo es todo. Pero que sí se puede bajar en volumen sin bajar de peso porque hemos convertido la grasa en músculo. En masa muscular. Y además eso tiene algo bueno, que la masa muscular consume además calorías. Así que cuanto más masa muscular tengamos, más aumenta el metabolismo basal. Y eso nos interesa mucho. Genial. Bueno, contenta. Sí, la verdad que al decir el mismo peso me sorprendió porque yo me estaba notando estas dos semanas resultados en lo que dice... En el volumen. En el volumen. La barriga y tal, me notaba... Y aparte que cuando se hacen bien las cosas, dices, bueno... Y ahora ya al decirlo del medio kilo de grasa, pues sí, me va cuadrando. Es verdad que es lo que decía Virginia, muchas veces no es fijarte en el peso en sí, sino también en eso, ¿no? En el porcentaje de grasa o de músculo que vaya adquiriendo. Ahí está. Bueno, no nos estamos quedando lejos de nuestro objetivo, ni mucho menos. Y además con la conversión esta, es cierto que no debemos sesionarnos con los números que marqué la báscula. Nos sirve de orientación. Pero sí, es cierto que cuando estamos viendo resultados, como en tu caso, el cambiar grasa por masa muscular es un dato muy importante que nos va a beneficiar y que a nuestro metabolismo eso le conviene. Esa era una de las cosas que queríamos conseguir. Con el ejercicio se consigue eso. Importante. ¿Estás contenta? Sí. ¿Cómo vamos a afrontar la Semana Santa, Pilar? Pues a mí me motiva mucho más para no intentar, o sea, yo cuando veo estos resultados me da más ganas de decir que no a lo que se pega al lomo, como yo digo. Pero bueno, así que a ver qué tal se da. Bueno, pues simplemente yo creo que lo que hemos estado hablando, ¿no? Comer con las manos y cuatro cositas así básicas. Intentar compensar, intentar no excederte en las cosas que más calorías tiene y poco más. Y ella, pues si dice que voy al campo, pues que ande mucho. Usted va al campo andando. Cuando llegues allí tendrás hambre. Pero bueno, que te tengan preparada por ahí una buena ensalada y todas esas cosas y pepinillos en vez de betuna y ya está. Bueno, pues vamos a ver, Gemma, ¿qué tal? Ha ido después del bachecito de hace dos semanas. Ella se fue de aquí concienciada totalmente de que esto tenía que cambiar y que iba a poner remedio para que, bueno, que volviera otra vez a esa dinámica de bajar, bajar, bajar y bajar. A ver, ¿qué tal? Un momento. Bueno, bueno. Vale. Pues, Gemma, muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal ha ido? Pues hoy se ha quedado en 80 y medio. Ha bajado 700 gramos de... Importante. De la vez anterior. Hombre. Pero la misma noticia que Pilar lo ha convertido, lo ha bajado de masa grasa. Ah, muy bien. O sea, que muy bien, muy bien. Es decir, que no solo ha sido la bajada del peso, sino que todo ha sido grasa lo que ha perdido. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, importante. Importante. Yo creo que es que entonces ha hecho perfecta ahora la dieta, le ha ido muy bien. Y ha acompañado el ejercicio que dice que se ha sumado. Y es importante. ¿Tú qué? ¿Cómo te has quedado? Estoy muy contenta. ¿Estás contenta? El programa pasado me quiere más tristona, así que... Esto no nos da licencia para ahora columpiarnos en Semana Santa. No, 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 no. Al revés. Lo contrario. Para seguir así y seguir contenta. Porque no quiero otra vez... Volver más para arriba. ¿Qué más? ¿Qué planes tenemos en Semana Santa? Nos vamos, nos quedamos, salimos, somos de procesiones y demás. En el momento creo que me había quedado. Somos de salir procesiones y eso. Procesiones, así que caminad. ¿Pero sin pipa? Sin pipa, sin pipa. ¿Botellita de agua? Sí. ¿No? Sí, o frutita troceada. Una frutita troceada, una botellita de agua, un té helado de esto, fresquito, ese tipo de cosas. A ver si nos acompaña también el tiempo para que... También es importante que el té tenga que ser helado y no se va a llevarnos el termo, el termo. Bueno, contenta esta semana y me imagino. Sí, sí, yo creo que las dos le ha ido genial. A Gema se le ha notado, ha movido los números, Pilar no, pero el resultado es igual de bueno en las dos. Seguimos con ella tal y como está. Sí, a Gema todavía no se habrá adaptado a la dieta nueva. Ah, que habéis cambiado. Sí. Muy bien. Nos hemos cambiado. ¿Y qué es lo que has encontrado de cambio en esta semana? Pues, más, como más verduras y más frutas de entretiempo, de ahora más fresquitas que pegan ya con este tiempo que va entrando. ¿Sí? Sí. ¿Te ha gustado más que lo que estabas haciendo hasta ahora? Básicamente es que claro, ya una vez que te acostumbras, pues es verdad, siempre la monotonía cansa. Entonces ahora cuando viene un cambio, pues la verdad que me ha gustado. Yo le he echado el vistazo porque me llegó hace un par de días o así, le he echado el vistazo y me ha gustado. Hemos añadido quizás... Lo hemos restringido un poco, eso hemos añadido frutas y verduras de temporada y sobre todo el cambio, que estaba ya un poco atascada y no evolucionaba, pues a cambiar un poco. Bueno, yo creo que la va a coger con ganas y que esta Semana Santa, además de salir a caminar sin pipas ni nada de esto, un futita y boterita de agua, a la vuelta las vamos a ver ya metidas de lleno en primavera, luciendo cuerpazos que son los que se les están quedando a estas niñas. Sí, sí. Que es lo importante. ¿Vosotras estáis contentas? Sí, la verdad que sí, estamos contentas. Y mi mamá. Yo mamá. Y Virginia, imagino que también porque el esfuerzo en este caso también es vuestro. Ellas realizan el esfuerzo adecuándose a las directrices que vosotros les vais mandando, pero también es un esfuerzo para vosotros y que os gusta haber recompensado con estos objetivos cumplidos. Sí, hombre, y saber detectar dónde estaba el problema, por qué Gema estaba, que no evolucionaba, pues también nos satisface mucho verla así ahora. ¿Qué hacemos con la gente que esté pensando en la operación bikini, Virginia, y que además quiera una operación bikini, bueno, estamos prácticamente en mediados de marzo, para que mayo nos podamos poner el traje de flamenca y todo eso? Pues ponerse en contacto con el gabinete, lo primero. Y si queremos tomárnoslo un poco por libre, pues no tomar decisiones precipitadas, sino esto hay que tomarlo con calma, estamos a tiempo, vamos a hacerlo bien. Y para hacerlo bien, qué mejor manera de hacerlo que en la mano de profesionales como el equipo de Wally Dietista. Yo no me canso de decirlo, al fin y al cabo todo se basa en aprender, en educarnos en una alimentación que además podamos compartir con el resto de la familia, que es algo importantísimo y que creo que no se tiene en cuenta en la mayoría de las dietas que vemos en televisión, en revistas y que nos cuentan. Porque la mayoría no se puede compartir la comida con los niños, porque hacen falta esas legumbres, porque faltan una serie de cosas que sin embargo con Wally Dietista sí que encontramos y que además podemos darle diferentes formas y hacerlas mucho más atractivas para que toda la familia participe de esas comidas, como esos garbanzos Wally y todas esas cosas. Es que es verdad, yo creo que estoy a tiempo todavía de poneros en manos de estos profesionales, que es muy sencillito, o bien lo hacéis a través de nuestro perfil de Facebook, ya sabéis, en Mujeres10 podéis poner un mensaje, oye quiero contactar, porque Virginia va a estar ahí pendiente si llega, si nos lo mandáis por privado, nosotros os remitimos a Wally Dietista, ellos también tienen página en Facebook, o bien llamando al número de teléfono, al 606-4208-60. 606-4208-60, apuntarlos rápido, 606-4208-60. Tener en cuenta que la primera visita tenéis que dedicaros un ratito importante, ¿por qué? Porque esa primera visita en la que os ponéis en manos del gabinete, se hace un estudio intensísimo sobre vuestro día a día. ¿Qué es lo más importante? Vuestro ritmo de comida, el horario, dónde coméis, si es en el trabajo, si es en casa, si coméis a 10 horas, ¿para qué? Pues para que esa dieta totalmente personalizada vaya adecuada a vuestro día a día. No suponga un sacrificio que además os canse y a la semana pues estéis ya un poco cansados de hacer la dieta, sino que sea, pues eso, cambiar unos hábitos simplemente y reeducarnos en esa alimentación. Así que yo os recomiendo que os pongáis en manos de nuestras profesionales, de guardi dietistas, porque vais a llegar al traje de faralá, así, hay un tipazo que, además que todas las mujeres están guapas con el traje de flamenca, bueno pues yo os animo y a los caballeros también que se vean con un poquito de barriguita, es momento de ponerse a dieta. Virginia, muchísimas gracias, una semana más chicas, ánimo, enhorabuena y nos vemos a la vuelta de Semana Santa, además que esta vez nos voy a dejar una semanita de receso, es decir, que justo la primera semana de abril tenemos visitas, a ver cómo se han portado. A vosotros van a llegar las notas después que el resto, el resto les llega el viernes de Dolores, a vosotros van a llegar después de ser la notas. A ver esos resultados. Muchísimas gracias y nos vemos, nada, que disfrutéis también de esos días y nos vemos a la vuelta de Semana Santa. Nosotros vamos, voy a recordar toda la información de Facebook, nuestra cuenta de correo y demás, para que toméis buena nota de ella y nos hagáis llegar todas esas consultas, esas dudas, o si queréis que os pongamos en contacto con algunos de los profesionales que, bueno, que trabajan con nosotros, pues os invito a que toméis buena nota de ello. Bueno, pues espero que hayan tomado buena nota de nuestra cuenta de Facebook, de nuestra cuenta de correo, que sigan aportándonos, bueno, pues o bien si quieren participar en el cambio de imagen, bien si quieren que conozcamos a alguien especial, a alguna mujer especial, o bien si quieren que toquemos algún tema concreto, o bien de salud, o bien de lo que ustedes quieran, en referencia a la mujer, tanto de Córdoba como de la provincia, pueden hacer las aportaciones que quieran, tanto en el perfil como en la cuenta de correo. Y ahora vamos a esa segunda parte de la que hablábamos, esa segunda parte dedicada de pleno a la Semana Santa. ¿En qué sentido? Bueno, pues que sabemos que hay muchas mujeres, muchas de vosotras, que estos días de Semana Santa, bueno, pues salís a caminar más de lo habitual. Tanto si lo hacéis porque os gusta ir a las procesiones a ver vuestros, bueno, pues los santos, caminar para encontrarlos en un sitio o en otro, o bien porque los días que tenéis de descanso decidís, oye, pues nos vamos de senderismo, nos vamos a la montaña, desconectar un poco a base de caminar, que ahora se lleva mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nuestro cuerpo no está acostumbrado y hay que prepararlo, y además hay que calzarse bien y todo eso, pero de todo yo no sé nada. Yo lo que más o menos he ido escuchando. Para eso, ¿a quién tenemos? Pues a grandes profesionales como son el Centro Medicin, con Elvia Martínez, nuestra osteópata, que además hoy viene acompañada de una podóloga, que es Carmen Corpa, y que ya las tengo aquí a las dos sentadas, que nos van a poner, vamos, las pilas, pero bien, para que esta Semana Santa no nos duelen los pies ni la espalda, sepamos cómo calzarnos todo eso para evitar problemas. Después, muy buenas tardes, Elvia. Buenas tardes, Carmen. Digo bien, hay que ir preparada para los días que se avecinan, tanto si nos gusta salir de procesiones, como si es que vamos a dedicarnos a hacer el senderismo, al campo, a rutas, ¿verdad, Elvia? Sí, buenas tardes, María Ángeles. Efectivamente, vamos a prepararnos para no sufrir alteraciones, no sufrir dolores ni lesiones durante la Semana Santa. Y bueno, yo quiero empezar contando aquellas alteraciones del apoyo que pueden acarrear problemas hacia arriba, por ejemplo, problemas articulares, pues en las rodillas, en los tobillos o en las caderas, si estamos mucho tiempo prolongados de pie, sobre todo a pie quieto, porque si estamos caminando, ya la marcha interviene de otra manera en las tensiones de las cadenas musculares de las piernas. Bueno, pero cuando estamos a pie quieto esperando a que pase la procesión, que pueden ser 20 minutos, media hora, 40 o una hora esperando, pues tenemos que cuidar nuestra postura, tenemos que cuidar sobre todo a proteger esa zona lumbar, que es la que al día siguiente puede molestarnos. Y como conocemos en la osteopatía, que todos son mecanismos de compensación desde abajo hasta arriba, pues nos pueden llegar incluso a contracturas de la espalda, dolores cervicales. Vamos a cuidar todo eso y vamos a dar unas pautas para que las personas tengan su calidad de vida, tengan su salud al 100% y no tengan ningún tipo de molestia. El calzado también es muy importante y para eso está aquí Carmen, ¿verdad? Y tú nos vas a dar unas pequeñas pautas de qué tipo de calzado, porque varía mucho, por ejemplo, aunque puede ser muy importante para las mujeres que van, porque les gusta ver las procesiones a las que se tiran a lo mejor 10 o 12 horas de penitentes con el calzado de tacó metida de mantilla. Que es una locura. O las que van descalzas. Eso es. De todo eso nos vas a hablar tú, porque hay que cuidar mucho nuestros pies para evitar no solo los problemas de los pies, sino también... Eso, otros problemas que derivan ya en el resto del cuerpo, repercuten ya en columnas y en... Elvia, para ir empezando, el dolor, ¿hay que revisarse una revisión previa para saber cómo estamos y todo lo demás? ¿O directamente nos lanzamos al vacío y decimos, a la Amelia levanta la cabeza y anda, que es lo mío? Contamos con que la persona habitual y que no ha consultado por ninguna lesión previa, pues se encuentra bien, no hay dolores, no hay molestias, pero hablando de lo que es el resto del cuerpo, porque yo, vamos, confío plenamente en esta profesional como es Carmen Corpa. Muchas gracias. Y de hecho, un especialista tiene que saber derivar a sus pacientes cuando lo necesitan, ser consciente de la limitación y sobre todo apoyarse en grandes profesionales. Entonces, la idea de traer hoy a Carmen es precisamente poner en antecedente a los pacientes antes, durante y después, qué consejos puede dar Carmen acerca de todas las actividades que se nos pueden presentar. Porque no solamente es la de salir de procesiones. Y respecto a la osteopatía, lógicamente, si tú tienes algunas contracturas, dolor lumbar, sobrecarga en las piernas, alguna molestia en las rodillas, pues lógicamente, prevenirlo, pedir cita, incluso los primeros días de Semana Santa o el previo de esta semana, pedernos consultas, vemos la historia clínica y hacer una previsión de cosas que se pueden mejorar, cosas que se pueden hacer y que el paciente se encuentre estupendamente y disfrute de verdad esta semana. Que es lo importante. Carmen, es muy importante el calzado, tanto si vamos de procesiones como si vamos a la montaña. Eso es. Concretamente, ¿cuáles son los que nunca se debe hacer en una Semana Santa, ya sea que nos vayamos al campo, ya sea que nos quedemos en la ciudad? Pues, si nos quedamos en la ciudad, por supuesto, nunca debemos, si vamos a andar mucho, a estar de procesiones, no debemos de ponernos nunca un tacón, ni una punta fina. Eso es una locura. ¿Y qué hacemos con las mantillas? Pues, por lo menos, si tienen que llevar un tacón, que sea un tacón medio, que no sea la punta muy fina, muy estrecha, ya que, vamos, es un recorrido largo, el paso de procesión es lento y, bueno, en la medida de lo posible, buscar un zapato que sea medianamente estético, pero también cómodo, que no sea un tacón de aguja, ni una punta fina muy estrecha. Lo de estrenar zapatos, que se lleva mucho en semanas antes que estrenar ropa, hay que estrenar zapatos y hay que estrenar de todo. Eso sí que no. Estrenar zapatos es una locura, porque si vamos a pasar muchas horas de pie, a pie quieto, andando, siempre es aconsejable usar un zapato al que estemos acostumbrados habitualmente, con el que habitualmente andemos y nos sintamos cómodos. El mismo pie nos va a decir qué zapato debemos de ponernos. Siempre se aconseja un calzado que tenga la suela de goma, que amortigüe la zona de los metatarsianos, que sea sujetito, que no sea un zapato que se vaya saliendo, que nos puedan pisar y se nos salga, también anchito, pero vamos, en definitiva, sobre todo un zapato con el que estamos acostumbrados a andar. Y si lo que es que nos vamos de senderismo, necesitamos también un calzado adecuado, pero estrenar, por ejemplo, es la primera vez que nos vamos al campo a hacer senderismo, una ruta de estas, que ahora se lleva tanto y demás. Me voy a comprar unas botas de trekking. Pues siempre es recomendable, si no hay más remedio que estrenarlas, que sean, que se compren un par de semanas antes y por lo menos ir poniéndolas un poquito para acostumbrar al pie. Lo que sí no debemos de hacer nunca es, por ejemplo, ponernos una zapatilla de deporte para ir al campo, sobre todo si vamos a andar por terrenos irregulares. Importante ese dato, porque somos muy recurrentes a las zapatillas de deporte. Tú eres de esas, ¿no? En ese sentido, hay que tener mucho cuidado, como dice Carmen, en los suelos que se llaman suelos técnicos y cuando hay muchas pendientes, cuando hay piedras, hay roca, cuidado de no escurrirse, pero sobre todo, cuidado también de no doblarse el tobillo, porque provoca un esguince. Si has tenido esguince previos, lo más probable es que ese esguince recidive y vuelvas a tener el mismo esguince en el mismo ligamento y para eso se trata con osteopatía a los esguince, si ya te lo has hecho. O se dan pautas para favorecer la fortaleza de la musculatura y que se proteja bien un tobillo en el que se contempla si tiene mucha hiperlacitud, si ha tenido fracturas previas, si ha tenido otro tipo de alteraciones o de accidentes y cuidar del pie antes de meternos en un senderismo que nos lleve a más dolor de lo que podamos disfrutar el día. Un senderismo que, como hemos dicho, la zapatilla de deporte es cero. Cero. Siempre es recomendable un zapato, una bota que tenga la caña un poquito alta, entonces dé estabilidad al tobillo, que evite que se doble porque al pisar cualquier piedra se nos puede doblar el tobillo fácilmente y más, como dice Elvia, si hemos tenido alguna lesión previa. Pero nada de estrenarlo, ¿no? Nada. A ser posible, si ya tenemos previsto ir al campo y lo sabemos con antelación, por lo menos dos semanitas antes o dos o tres semanas antes, comprar las zapatillas y ir probándolas, dar un paseíto por el campo, un paseíto corto, hasta que estén un poquito más adaptadas. ¿Qué más consejos? Si vamos al campo, no las zapatillas, la estabilidad, el agarre, la caña. Sí. ¿Y si nos vamos a la playa? Pues si nos vamos a la playa, allí, pues lo ideal es dar paseos por la playa, descalzo. Descalzo. Lo que pasa es que no sirve cualquier terreno, cualquier playa, no todas las playas tienen la inclinación adecuada para andar, hay planas que llevan una inclinación muy elevada y nos podemos hacer daño ya en cadera, en rodillas, claro, es como si lleváramos una dismetría. Pero cuando se habla de andar por la playa, y ahí creo que Elvia también puede intervenir en este asunto, hay mucha gente que ahora se lleva mucho el jogging. Sí. Correr y demás. Y se van a correr a la playa. Sí. Lo de correr por la arena, descalzo, zapatillas, no es bueno, si es bueno. Ahí hay tantos factores como personas que se les ocurra. El factor, como decía Carmen, de la inclinación de la playa. El factor si es arena o si son piedrecitas, si son chinos. El factor de la temperatura. El factor si esa persona está acostumbrada a correr o no. Lógicamente, si es una arena mojada y el terreno está más duro, es más fácil para correr. Pero si corren por la arena, el esfuerzo se multiplica. Entonces, si no estás muy acostumbrado a correr, pues es muy fácil que te canses, que te sobrecargues y que incluso te lesiones. Pero eso hay que tener en cuenta todos los factores para hacer una buena actividad al aire libre y que sea favorable en vez de perjudicial. Exactamente. Eso es. Y en cuanto al hacer, por ejemplo, a los juegos deportivos en la playa y todo esto, el bolivol, el boliplaya, demás, descalzo con zapatillas. Hombre, lo ideal, ese terreno invita a hacerlo descalzo. Descalzo. A no ser que, como ha dicho Elvia, pues se vaya a correr y eso sea el terreno con piedrecitas. Para correr yo siempre recomiendo una zapatilla de deporte, aunque sea por la arena. Y que sea eso, arena compacta, porque si es por la arena seca, ese hundimiento de la arena nos puede provocar muchas lesiones. Pero para voleibol, claro, hay un tipo de voleibol que es voleibol, que normalmente se suele hacer descalzo. Y no hay problema. Y no hay problema. Siempre y cuando estemos acostumbrados a realizarlo. Si llegamos al primer día y nos damos una paliza de jugar, pues seguramente nos podemos lesionar. Si nos damos una paliza, está Elvia. Eso es. Elvia nos arregla. Que soluciona esas palizas. Eso es. Y para, por ejemplo, las penitentes que van descalzos, Carmen, porque eso también son, a lo mejor, 10 o 12 horas de caminata por la ciudad, descalzos completamente. Eso hay que tratarse antes. Lo suyo es tratarse antes y después. Pues ahí, por ejemplo, sí recomiendo yo, si hay una persona que tiene una dureza en la planta del pie, no quitarla. En el único caso que yo recomendaría no quitar esa dureza porque le sirve un poco de protección con respecto al suelo. Ya que en el suelo te puedes clavar cualquier cosa. Ahí ya es un poco el factor suerte porque si vamos descalzos y hay alguna aguja o un cristal, nada nos va a impedir que nos lo clavemos. Eso sí, claro, eso es un tema ya más peleagudo, ¿no? Porque depende de cada persona. Pero lo ideal es que luego ya después de la penitencia pues revisar bien ese pie, si hay cualquier herida, curarla bien, incluso si ha habido un corte o una herida, pues incluso ponerla a inyección del tétano. El tema de la herida en la zona de los dedos, de los pies y de los pies se pueden complicar mucho. Claro, cualquier herida que se infeste, sobre todo en personas pues de cierta edad, que tengan diabetes, que tengan una circulación mala, pues esa herida se puede complicar incluso llegar a ulcerarse. y además que cualquier mínima infección en el pie puede repercutir en el cuerpo entero. Hay que ver. Vaya, vaya. Qué curiosidad, es cuando hemos hablado muchas veces de la forma de caminar lo que repercute también a nuestra espalda, ¿verdad, Elia? Desde luego, desde luego muchísimo y el calzado influye, las horas que vayas a caminar influyen y sobre todo lo que queremos es que se disfrute de ese paseo sin alteraciones de la espalda, sin problemas de las piernas, ese dolor que se concentra en la cintura y que va hacia abajo por las articulaciones sacroiliacas o el dolor que irradia hacia abajo por la pierna por la parte posterior se puede evitar si haces una pauta correcta de toda esa dinámica de marcha. Tenemos por aquí para preguntaros y además lo voy a preguntar a las dos porque estoy segura que las dos podéis dar vuestra opinión al respecto. ¿Qué consejos nos daríais cada una para antes de ir de procesiones en lo que es tu parte y en lo que es la tuya? Elia, dime. Sobre todo hacer una previsión de que nos encontramos bien, de que no hay ninguna contractura, de que no hay nada que nos impida el poder salir y el que podamos tomar la decisión fácil de decir esta tarde me voy a ver procesiones o me puedo quedar hasta ver encerrar la última si quiero. Y sobre todo cuidar la musculatura. No está de más hacer unos estiramientos previos porque no. Antes de salir de casa. Antes de salir de casa hacemos unos estiramientos del cuello sencillo, hacemos unos estiramientos de espalda y cuidar los detalles, ir con ropa cómoda, ir con ropa muy ajustada y del calzado pues nos habla Carmen maravillosamente. ¿Y en tu caso antes de ir de procesiones? Pues siempre si hay cualquier molestia, cualquier dolor, por ejemplo un callo, una uña encarnada, una heridita, cualquier cosa que nos pueda amargar ese rato, pues hay que acudir al podólogo. Claro, hay que hacer una revisión y si hay cualquier molestia pues se quita y ya pues puede la persona disfrutar plenamente de las procesiones. Y otra cosa muy importante es que nunca, un rato antes de salir de procesiones poner los pies en remojo con agua caliente. ¿Un poquito de sal? También, pero para después, eso a la vuelta. Ah, para la vuelta. Para la vuelta sí viene muy bien porque relaja y descongestiona y si tenemos los pies ya cargados y doloridos pues nos va a relajar bastante, nos va a aliviar. Pero nunca antes porque reblandece la piel, entonces cualquier mínimo roce con el zapato puede hacer una rosadura y puede provocar otros problemas. ¿Qué tipo de calzado? Pues calzado, como he dicho más o menos antes, es un calzado pues cómodo al que estamos habituados que lo hayamos usado más de una vez, que tenga la suela de goma preferiblemente porque absorbe el impacto del pie contra el suelo, nunca se absorbe las suelas finas de material duro que siempre nos van a cargar mucho la zona metatarsal, también un zapato que esté sujeto si puede ser de cordón o bien que sea de abotinado, un zapato que no estemos nosotros sujetitos y en definitiva eso, un calzado confortable, que nuestro pie nos diga este zapato, con este zapato soy capaz de andar kilómetros. En tu caso, Elvia, supongo que de tacón cero y además si están, cuidemos la higiene también del zapato, ¿no? Exactamente. Aunque sea que ya lo hayamos usado pero que esté todo nivelado, las plantillas estén bien, no haya ningún problema. por ejemplo, no es el caso porque no creo que cambie tanto la temperatura, pero ha habido años que además ha coincidido que ha llegado la Semana Santa, ha llegado el calor y de repente pasamos a un zapato abierto que Carmen está de acuerdo conmigo de la diferencia que hay de un pie con un zapato abotinado a de repente una sandalia con el pie abierto porque hace calor, creo que este año no es el caso, pero es verdad que eso sí, de bajarnos, donde por ejemplo si estamos acostumbrados a tener un taco en medio a pensar que vas a estar más cómoda con unas sabrinas o con un zapato plano, cambias de calzado de repente porque vas a salir de procesiones, también es contraproducente. Me he encontrado muchos pacientes que acuden a consulta con problemas en la planta del pie con una facitis plantar precisamente por un cambio de calzado, ya sea del invierno al verano porque aquí no hay estaciones intermedias y pasamos a lo mejor prácticamente de la bota a la sandalia o pretendemos usar esa sabrina, no estamos acostumbrados y el estar tantas horas de pie en un zapato tan plano pues nos puede provocar esa facitis plantar. Una recomendación que yo puedo hacer mientras vemos las procesiones para proteger la columna lumbar es, en medida de lo posible, alternar uno de los pies en el peldaño del bordillo, por ejemplo. Buscar un punto de apoyo. Buscar un punto de apoyo para doblar una de las piernas y favorecer que se rectifique la columna lumbar y que no estemos todo el tiempo a pie quieto con la bipedestación. Es decir, nos bajamos un poquito a la calzada y ponemos uno de los pies en la acera o en un portal o ir alternando en un escalón un pie y otro para proteger esa columna lumbar. Esto para la gente que se queda viendo procesiones. Para los que se van al campo que vamos a hacer senderismo y demás, ¿qué recomendaciones les dais? Pues, antes de la... Antes, antes de salir. Pues prácticamente lo mismo, nunca poner los pies en remojo, si hay cualquier problema podológico pues acudir al podólogo para quitar ese callo que molesta, esa uña que se clava y sobre todo, hombre, entrenar un poquito los días previos para que no sea lo mismo, llegar al campo y darse la paliza y luego, claro, el día tiene que arreglar, ¿no? Exactamente, imagínate que de repente se nos ha ocurrido que esta Semana Santa es un pedazo de plan hacer el Camino de Santiago. Sí, sí, lo conozco, hay una amiga mía que se marcha con la madre, con el hermano, con un amigo más y se marchan a hacer el Camino de Santiago y la madre lleva días ya preparándose. Pues, la madre es súper lista, las madres que son muy listas. Sí, sí, sí. Y previamente te tienes que preparar para las largas caminatas, te tienes que tener recursos, usar poco peso, tanto para una excursión larga como para el camino, tener en cuenta, bueno, en el camino hay servicios incluso que te llevan de la mochila de un punto a otro, que eso es maravilloso. Yo, de otra manera, no lo hubiera hecho. Y también, en excursiones largas que tenemos que cargar peso, cuidado, cuidado con el peso que cargamos, que se sobrecarga el trapecio, que vamos con un eje inclinado al que no estamos acostumbrados y eso provoca unas tensiones en las piernas y en la espalda, contracturas musculares y un dolor de cuello que podemos evitar compensando el peso, compensando el peso si vamos con compañía y no sobrecargarnos. Bueno, eso para la gente que va al campo y si por último decidimos irnos a la playa como destino final de nuestras vacaciones de Semana Santa, antes de ir a la playa hay que prepararse. La piel es muy importante también, la piel es muy importante, aunque parezca que no hay sol. sí, 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 que es verdad la piel y muchas veces también cuando vamos a la playa muchas veces nos ponemos crema protectora y se nos olvidan el empeine de los pies y es muy importante. Es verdad. ¿Cuántas personas no se achicharran el empeine? Y luego no pueden meter el zapato. Eso es. Así que lo primero es protegerlo y luego pues dependiendo de la actividad que se haga pues si vamos a dar un paseo por la playa pues podemos ir descalzos y ya digo pues antes si hay cualquier problema pues arreglarlo, ir al podólogo y nada más. En tu caso Elvia por ejemplo si la persona que va a decidirse a la playa padece de rehúma y demás sentarse en la arena húmeda por ejemplo no es para nada favorable. No se recomienda. Usar su sillita o algo que no... Tanto para las procesiones que hay unas sillitas plegables estupendas para sentarnos y esperar sentados o para la playa que es muchísimo más cómodo una tumbona o una hamaca o una sillita de playa que no estemos en contacto directo con la humedad del suelo. Es verdad que no sienta muy bien la playa a los pacientes que tienen problemas reumáticos la verdad que les sienta bien los paseos cortos siempre que no haya pendiente en la playa paseitos cortos de ida y vuelta en el mar sientan de maravilla cuidado con el sol y podemos aprovechar también aparte de los paseos para hacer unos buenos estiramientos en la playa que no nos dé vergüenza que es un momento perfecto para hacer ejercicio encontramos mucha gente siempre haciendo ejercicio por el paseo marítimo corriendo parando incluso hay muchas playas que ya tienen sus aparatos para hacer ejercicio simuladores de helística para hacer tracciones o sea muchas playas que están preparadas para hacer ejercicio pues a pie de orilla es un momento fabuloso para estirar la musculatura para tomar respiraciones profundas y aprovechar esas vacaciones y relajarse vosotras que vais a hacer ciudad campo playa este año toca ciudad vamos a disfrutar os quedáis bueno pues yo a lo mejor me voy fíjate no sé si todavía estoy ahí pensando pero bueno lo mismo todavía me voy yo os doy las gracias a las dos Carmen muchísimas gracias por querer compartir con nosotros este día y darnos esos consejos para prepararnos para nuestra semana santa ya sea que la disfrutemos afuera o en nuestra ciudad hay gustos colores y para eso hay que estar preparada para todo y a Elvia como siempre recordar que bueno que si luego volvéis de vacaciones y ahora resulta que no habéis hecho nada de lo que aquí os hemos dicho que también se puede dar el caso tenemos aquí a Elvia ya sabéis al centro medicina que son grandísimos profesionales para volver a vuestro estado habitual sin dolores de espalda sin sobrecarga en los gemelos en los glúteos en los glúteos en la de no sé qué todo eso que suele ocurrir cuando no hacemos lo que nos dicen ¿cómo podemos contactar con ellos? bueno pues tienen una página web me dicen con Z ahí entra y aparte de ver todo esto que estamos nosotros cada semana pues vamos dando aparte de todo eso está el número de teléfono se pueden hacer consultas y demás para pedir esa cita previa y por supuesto en el número de teléfono ¿verdad Elvia? 957 40 30 34 957 40 30 34 número de teléfono para pedir cita en este caso si queréis prepararos para iros de senderismo o de procesiones y demás o bien porque volváis sin haber hecho los deberes y en el caso de Carmen Carmen ¿podemos dar también tu teléfono por si hay alguien que se quiera preparar antes de la Semana Santa? por supuesto cuéntame nosotros estamos en la calle La Palmera número 12 y nuestro teléfono es 957 40 27 12 957 40 27 12 957 40 27 12 dos grandísimas profesionales que nos preparan para la Semana Santa y que yo recomiendo que sigamos todos sus consejos para la vuelta de Semana Santa que no tengamos ningún percance en nuestro cuerpo ya sea de dolores lumbares de piernas o porque hayamos utilizado el zapato que no deberíamos de haber usado muchísimas gracias que lo disfrutéis gracias a ti nos vemos después de Semana Santa y ahora como la semana pasada resulta que tuvo mucho éxito el corte inglés con nosotros con esa renovación de armario que hizo Carmen Álvarez hemos querido volver a presentar esa colección esas propuestas que nos hace el corte inglés con su sección de personal shopper con nuestra personal shopper particular Carmen Álvarez en esta sección y en este avance de lo que trae esta primavera el corte inglés ¡Gracias! Buenas tardes María Ángel y buenas tardes a todos claro ha hecho frío pero bueno la primavera ya está aquí dentro de unos días nosotros ya tenemos nuestra revista de ya es primavera donde vienen todas las tendencias y yo te he traído un poquito de esa tendencia hay que renovar el armario aunque haga frío pero bueno ya las temperaturas que van a venir en adelante ya son primavera total con lo cual hay que ver por lo menos lo que se va a llevar luego ya vosotros decidís porque hay mucho estilo muchas formas muchas maneras muchos tejidos muchas texturas y mucho color te refieres seguramente a los colores ¿no? Sí Bueno pues este año sobre todo quiero decirte que ya te lo dije en su momento el pantón nos dijo a todos los que los que nos dedicamos a la moda que el rosa cuarzo era el color de la temporada el año pasado recuerdo que no sé si fue el marsala pues este año es el rosa cuarzo que es este pero ha habido un color en especial que ha sacado nuestra marca del corte inglés Yera que es el rojo rosa una combinación que en la vida no lo hubiésemos puesto pero fíjate que como queda me parece espectacular muy unos colores muy vibrantes muy alegres y sobre todo arriesgados pero a mí me encanta por ejemplo combinar un jersey rojo con una chaqueta rosa el vivo del jersey también lo tiene con un fondo detrás estos son los colores más vibrantes y más fuertes que nos vamos a encontrar en esta temporada primavera verano 2016 un azul así sereno muy bonito muy favorecedor como el que yo llevo que es de Eloy que va bordado con una florecita y con un pitillo normalito pero también lo tenemos en un traje un poquito más arregladito de nuestra firma síntesis que es una firma entre comillas un poquito de más lujo que queda precioso y yo lo combinaría con una Rebeca Joya que para fíjate para días de comunión y tal pues nos puede quedar absolutamente perfecto esa es la idea luego yo lo he querido combinar con un zapato que me ha encantado de Gloria Ortiz en color lila es mi zapato preferido de esta colección me parece elegantísimo pero le podemos dar muchos toques de informal como yo lo llevo con un pitillo y también para vestir pues le podemos dar un toque un poco más arregladito seguimos ya se llevó en su momento y ya lo hemos tenido porque se le ha llamado el pantalón pijama pero esta primavera viene en más en más forma y por ejemplo lo tenemos en blazer venía en pantalón venía a lo sumo con camisa o con un top pero no este año ha venido en forma de chaqueta es muy ligera a mí me encanta la verdad yo me voy a hacer con una porque creo que es una prenda muy versátil me la puedo poner por la noche y me la puedo poner por la mañana con un vaquero me parece una prenda estupenda esta de a mi tie y es de seda pero vamos me recuerda eso a los antiguos batines totalmente totalmente y me encanta me parece también una cosa muy original una prenda muy original y muy versátil ya te digo se puede poner tanto de día como de noche nos vamos con la perfecto es un es un no sé cómo decirte algo que hay que tener en el armario de fondo de armario porque a pesar de que nunca pasa de moda el hollino la hace en una piel estupenda y de diferentes colores el año pasado creo que vino en nude y en negra este año la tenemos en rojo un rojo pasión que a mí me encanta yo la he combinado con una camiseta sencilla por debajo y además es que no sé que le veo una piel ya la habéis visto vosotros no sé cómo dará la cámara pero el color es precioso es como de motera también va como un poco enguatada chulísima con un pitillo en color arena que nos va con todo me la puedo combinar con un montón de cosas pero yo la he puesto con un básico otra tendencia este año también de nuestra firma Eloy que es el hombro al aire fíjate que vestido más original por aquí tiene su volante pero luego tiene manga tiene un largo midi también muy de moda hay que ser alta ¿por qué? porque a mí el largo midi tengo un problema con él y es que me gusta en invierno me gusta con botas y en verano me gusta con planos con lo cual tienes que ser alta porque ponerte un midi y plana es muy arriesgar mucho entonces a mí me encanta con esta bailarina atada a la pierna de Gloria Ortiz en un color topo me parece muy elegante el look pero ya te digo para ser alta ¿y para comuniones ideal? ideal creo que es la prenda la prenda perfecta para este año para las comuniones de los niños seguimos la raya marinera claro pero además es que tenemos muchísimo y en nuestra revista ya veréis la blazer con los botones dorados como muy náutico y a mí me ha parecido este conjunto muy bonito es de cendra me parece que es un conjunto muy ponible tiene doble doble top y con un pantalón ancho de raya vamos perfectas otro estilo muy muy de tendencia yo que como verás tengo la mesa llena de revistas y ya he visto hace ya tiempo todo lo que se lleva este verano el estilo lencero aparentemente es un camisón pero tiene una tela estupenda una caída perfecta un encaje muy fino si le pongo una blazer encima en color negro en color blanco nos hace un look de verdad elegantísimo ¿con qué me lo pondría? con un zapato que este año está muy de moda que es el destalonado o el mule algo que se llevó hace tiempo hace años creo que en los 90 y que vuelve a salir unas perlas y vas perfecta es un color si nos hiciéramos la colorimetría aquí en el personal shopper te diría que es un color que nos favorece a todo el mundo hay que estar un poquito más morena o a lo sumo si no tenemos esa ocasión de estar un poco más morena pues un poco más de maquillaje porque es un color muy parecido a nuestra piel ¿sabes? un rosa cuarzo un color así muy apagado pero que de verdad que sienta estupendamente si nos damos un poquito más de maquillaje queda estupendo esto es un top ha gustado mucho a la gente joven claro obviamente porque es corto es crop top y luego lleva el hombro al aire mira que monada de falda en este tono lo veo precioso como para una boda de día elegantísimo si nos ponemos unas flores en la cabeza una diadema así mona y lo veo perfecto ¿qué no? pues también hay que no puedo tener ese tengo ese arrojo de lucir este top pues mira me lo pongo con un chaleco que ha llegado muy chulo porque como verás no tiene pespunte está cortado que se dice al láser va toda la costura va al aire y me parece una forma muy moderna de este es como tipo chaqueta lo que le faltan son las mangas o tipo abriguito tipo levita como quieras llamarlo pero lo hace en chaleco una forma muy original de ir a la moda exactamente un azul petróleo le decimos este es el típico pantalón que sienta bien a todo el mundo tiene talle alto con unos botones con este color serenity va muy bien muy bien combinado y me parece muy elegante para todo para día para comunión para noche lo que quieras pero también está la faldita corta si no nos gusta la larga la midi porque no nos atrevemos siempre está la cortita y un vestido que me parece una monada también por la forma original de su bolsillo abajo tiene unas chapas unas tachas es de Eloy por supuesto sueltecito nos puede quedar monísimo y no nos atrevemos bueno María Ángeles ya sabes que la zona de zapatería es mi perdición porque la verdad que la colección es preciosa apasionante unos colores preciosos desde los planos hasta los de tacón las sandalias pasando por el estileto hay de todo quiero decirte ante todo que nuestra firma Gloria Ortiz viene en la revista que ahora te voy a regalar y para todos nuestros clientes que vengan en adelante la que pregunten por ella porque se les va se les va a dar está muy interesante viene un reportaje porque Gloria Ortiz son zapatos hechos en España es importantísimo nuestros productos lo que está hecho aquí está hecho a mano con mucha delicadeza y con pieles finísimas y preciosas por eso no nos hacen daño y como los que yo llevo y son perfectos puede estar toda la mañana subida en un tacón que la verdad es que tienen una piel preciosa y ya te digo insisto son hechos en España y con unas pieles estupendas colores pues fíjate desde el nude que nos va con todos los looks hasta el coral más bajito que nos iría muy bien con el rosa y con el rojo que te he comentado antes es lavanda que me ha encantado el de estalodarnado negro este burdeo combinado con blanco y negro me parece precioso el fusia y unos más como para todos los días que ya sabes que este zapato está súper de moda este año con una suela gorda también en nudes de trote un zapato muy juvenil que a las chicas de jovencitas las ves todas con este tipo de zapatos y hay una colección la verdad que preciosa este tetraillón dorado y en nudes porque creo que combinan con todo Gloria Ortiz también tiene muchísimos accesorios tanto en bisutería como son estas pulseras los monederos o carterita para llevar una pequeña documentación nuestras gafas de sol todas en un aire retro porque este año van como un aire así como gatuno que favorecen también muchísimo y en muchos tonos y nuestros bolsos te he traído una pequeña selección porque además estamos a la espera de que llegue toda la colección pero como original me ha parecido el denim de silachado es de Gloria Ortiz tiene un fleco ves va de silachado es vaquero es de jean me parece una monada y además lo veo súper útil para todo me lo puedo poner de día porque es muy trote y le puedo sacar mucho partido de Joe and Mr. Joe algo más bold más hippie con fleco sabes que el fleco no va a pasar de moda algo más serio un shopping pero en tono nude de Valentino una firma nuestra también que solamente en exclusiva se vende para el corte inglés con cadena es un estilo clásico pero bueno siempre se lleva precioso de Hilaroch que queda monísimo lleva su cadena dentro y una fusia de Gloria Ortiz como una especie de serpiente que nos iría muy bien para los looks que te he traído rosa y rojo claro desde aquí quería agradecer a todo a todo el mundo que nos ve porque ya tengo clientas que ven Procono y gracias a las secciones que hacemos aquí para Mujeres 10 se han llegado han visto cómo es el personal shopper se han hecho la asesoría y se han ido contentísimas una vez que viene ya la mujer que bueno parece que nosotras estamos más más no sé nos lanzamos más a hacernos una asesoría personal shopper luego ella siempre me dice lo mismo Carmen van a venir los niños va a venir mi marido se lo voy a decir a mi cuñada se lo voy a decir a mi prima a mí me parece estupendo porque el personal shopper ya lo he dicho siempre está enfocado para toda la familia y para todas las personas que o no tengan tiempo o que estén un poco perdidas a la hora de hacer un fondo de armario oye o que simplemente quieras venir a visitarnos para ver cómo es yo creo que lo primero que te tienes que poner esta primavera es color porque ya está bien de este invierno oscuro y tal hay que ponerse color pero sobre todo que las tendencias se acomple también un poquito a nosotros si a mí no me va el estilo pijama porque me vea oye pues lo mismo me voy al color ese azul tan bonito que te he enseñado hay tendencias para todos los gustos para todas las morfologías que son importantísimos que estamos hartas de ver la revista esta claro cómo no le va a quedar bien no no hay moda y tendencia para toda la morfología si eres alta bajita rubia gordita estrechita o guapísima gracias siempre a vosotros y a todos los que nos ven bueno pues hasta aquí este programa de este día de la llegada ya de la primavera que ahora tenemos a la vuelta de la esquina yo desearos que lo paséis estupendamente que disfrutéis de la semana santa el que se pueda marchar o el que pueda descansar que aproveche estos días para la familia para los amigos para lo que le dé la gana sobre todo para desconectar un poquito que luego llega el tercer trimestre del cole del trabajo de no sé cuánto hasta que lleguemos a las vacaciones de verano y se nos hace muy cuesta arriba así que disfrutar y por supuesto dar las gracias desde aquí a todas las entidades que colaboran con Mujeres 10 como el Corte Inglés Medicin Gualdi Dietista Gerestori y a la Diputación de Córdoba y su área de igualdad que también apuestan por este programa y por sus contenidos y por supuesto invitar a la provincia que participe a que nos llaméis a que estéis en contacto con nosotros y nos habléis de todas las propuestas que tiene la provincia para nosotros para las mujeres y a todas vosotras pues también daros las gracias que cada semana estáis ahí al pie del cañón disfrutando del programa y apuntando todas y cada uno de los consejitos que aquí damos lo dicho nos vemos después de Semana Santa disfrutar mucho y hasta la vuelta ¡Suscríbete al canal!